Hoy te voy a mostrar esta técnica de personalizado en equipales que se llama pirograbado. Existe otra la cual consiste en pintar a colores, pero la verdad esta es la más tradicional. Y en qué consiste la herramienta que estamos utilizando aquí, no es nada menos que una resistencia caliente, la cual vamos quemando el cuero. Lo primero que hacemos es calcar el dibujo, el logotipo para después con esta herramienta ir quemando línea por línea, rellenando los huecos y vaya quedando ya marcadito. Una vez que se hace ya no se puede borrar, es como un tatuaje. Y me preguntan, ¿se puede grabar el logotipo, mi imagen? Si se puede, siempre y cuando, pues la verdad, entre más sencillo sea tu logotipo, tu imagen o el nombre de un apellido, sea lo más sencillo que se pueda. Como este, por ejemplo, están las siluetas de la montaña, es un fierro ganadero y el nombre. Y se está luciendo muy bonito por lo mismo de que es sencillo. Aquí lo estamos pintando. El respaldo de este equipal es color natural. Posteriormente a este le vamos a aplicar la pintura y va a quedar terminado. Si tú tienes pensado personalizar tus equipales, no dudes ponerte en contacto para cotizarte. Nuestros números son 3312-670824 para México y para Estados Unidos es 805-885-9713. Muchas gracias.